Continuamos viviendo la noche de este miércoles, de este miércoles trágico aquí en Trenillos, Zacatecas, donde las situaciones de riesgo continúan. Ahora estamos a un lado de lo que es el centro de convenciones, en la avenida que va a desembocar justo allá la colonia Artesanos y esta colonia del lienzo charro, donde se reporta a una persona, bueno dos personas fueron lesionadas por los proyectiles disparados por algún arma de fuego. Uno de ellos ya quedó sin vida, de aproximadamente 34 años de edad, y el otro fue trasladado al hospital a recibir atención médica. Se dan cita aquí en el lugar para atender el reporte de esta situación. Esto es en la avenida que va a dar hasta del centro de convenciones hasta la colonia Lienzo el Charro. Las situaciones de riesgo han estado al tope y aquí se reportan dos personas lesionadas. Una de ellas ya a código negro, de aproximadamente 34 años de edad, el otro trasladado al hospital con la ambulancia de remesa. En el lugar se dan cita a las corporaciones, Policía Total, Municipal, Metropol, Policía de Investigación de la Fiscalía, aquí para atender la situación en esta zona. Esto es en la entrada de las instalaciones de la feria, por acá atrás, es donde tenemos esta situación de riesgo. Al menos una persona ya sin vida y otra más trasladada en código amarillo al hospital. A recibir la atención médica. Ahí se alcanza a percibir una motocicleta, posiblemente haya sido de las víctimas. Solamente se ve la moto ahí y muchos policías ahí haciendo alguna revisión al piso. Y bueno, pues esto es justo lo que tenemos esta noche. Después de allá de la Emiliano Zapata nos venimos acá al centro de convenciones, donde la situación de riesgo se activa una vez más.